Padres de familia y docentes de la zona escolar número 15 de la Escuela Secundaria Técnicas mantienen desde el lunes el bloqueo sobre la carretera federal Tlapa-Chilpancingo, una de las zonas principales de las entradas al corazón de la montaña. Luis Antonio Sánchez, presidente del Comité de Padres de Familia, comentó que los padres y madres se encuentran cansados de no tener respuesta por la falta de docentes de 11 centros educativos y no cuentan con otra forma de exigir y tener atención de las autoridades. Estamos aquí manifestándonos por la cuestión de que la Secretaría no nos ha hecho caso en las peticiones que se le han hecho. Hemos ido a tocar puertas, hemos ido a planeación, hemos tenido mesas de trabajo y hasta la fecha no hemos tenido soluciones. Pedirle al secretario de Educación que se dé una vuelta a la montaña, que vean por la educación de la montaña de Guerrero. La educación está marginada y todavía con falta de recursos, pues mucho más. Los inconformes aseguran que se encuentran con esta problemática desde el 2014. Así informó Ana Claudia Rosendo, quien tiene a su hijo en un centro educativo de Chepetlán. Estamos presentes el día de hoy para exigir al secretario de Educación para que nos den maestros el día de hoy, ya que desde el 2014 nuestra escuela está faltante de las asignaturas de Historia, Formación Cívica, Geografía, Inglés y Educación Física. Aquí tengo los oficios que se le hizo llegar al secretario de Educación. Solo nos dio una respuesta, pero el recurso no ha llegado. Nuestros hijos necesitan la educación. Los padres de familia dijeron que la situación que impera está por encima de los derechos de los niños, ya que ellos tienen el derecho a la educación y en la montaña no todos pueden acceder a ella. Virgilio Gil, RTG Noticias.